¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te dejo, solo te deseo Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada Sofía Sofía Sofía